La pasada semana, Ocho Apellidos Vascos rebasó los 50 millones de euros de recaudación. El éxito de esta película es un auténtico fenómeno que nadie termina de explicarse muy bien. Borja Kobeaga, coautor del guión junto a Diego San José, tiene su propia teoría. Lo achaca a una buena promoción inicial que logró que la sala se llenara en el primer fin de semana y de ahí todo lo demás. Creo que se echaba de menos eso de disfrutar en colectivo en una sala. Es decir, la risa contagiosa que a lo mejor te hace reír más el tipo que está sentado al lado. Eso a lo mejor te hace más gracia la risa del tío de al lado que lo que ves en pantalla. Pero claro, no es una película que sea ni mejor ni peor que cualquier otra comedia que no han tenido este éxito. Y yo creo que la cosa fue tener el cine lleno y que eso hiciera un buen boca a oreja en las siguientes semanas. Pero los chistes son los mismos. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, ¿qué pasé? Este chaval es del sur, sí, de Vitoria. En Vaya Semanita Diego y yo lo usábamos hace 10 años. Y nos daba incluso pudor ponerlo. ¿Y cuáles son, pues? Pero luego lo ves en una sala de cine, sea en Donosti, sea en Baracaldo o sea en Huelva, y la gente se ríe. Hacer reír a la gente es algo que Borja Coveaga casi no puede evitar. Sus dos largometrajes, Pagafantas y No Controles, todos sus numerosos cortos, incluyendo Éramos Pocos, por el que fue candidato al Oscar, y por supuesto la primera temporada de Vaya Semanita, son todo comedias, más o menos alocadas o más o menos amargas. ¡Vaite! ¡Vaite! Creo que hay comedia en cualquier detalle, o sea, en cualquier cosa puedes extraer la comedia y es lo que me sale de manera natural. Una vez intenté escribir un corto de terror y me salió comedia. La enésima prueba de ello será su tercer largometraje, El negociador, una idea que fue perfilando a ratos perdidos. Pues estaba escribiendo ocho pedidos vascos y es verdad que había como unas pausas bastante prolongadas. Y de repente, pues entre los reportajes que había hecho Jordi Evole en Salvados de Jesús Eguiguren, entre el libro que había publicado Eguuren con Aizpeolea, me llamó la atención el aspecto costumbrista o el aspecto colateral a la mesa de negociación. Parecía como muy interesante todo lo que pasaba fuera de esa mesa. La negociación a la que se refiere es, como se sabe, la que tuvo lugar durante el verano de 2006 en diferentes lugares de Ginebra y Oslo, entre Jesús Eguiguren como representante del gobierno español y los miembros de ETA, Josu, Ternera y Thierry. Fueron varias conversaciones que al final no fructificaron y no impidieron que ETA rompiera su penúltima tregua. Pero con ese punto de partida, Kobeaga se plantea, una vez más, hacer comedia. Suena muy fuerte una comedia sobre la negociación. Suena fuerte, pero claro, no es lo que vamos a hacer. Es una comedia sobre el costumbrismo de la negociación, más bien. Es decir, que no creo que la película coja ninguna posición política ni que sea una película sobre la ideología o sobre el debate. No es una película sobre el debate que se planteó durante el diálogo. Es una película sobre tipos normales en circunstancias extraordinarias. Un hotel de Donostierra se ha convertido estos días en el Hotel de Ginebra, escenario de algunas de las conversaciones y de las anécdotas que la rodearon. Pues el hecho de que no podían utilizar tarjetas de crédito para no dejar rastro y se alimentaban de kebabs, el hecho de que depende si hubieran dormido bien o mal, la negociación iba bien o mal. En realidad, para solventar el problema más importante que ha tenido el país en los últimos 40 años, está en manos de un tío que coge su coche y se va para allá. Como algo que supuestamente es súper solemne y súper grave y como un gran acto histórico, en realidad se parece mucho más a un cúmulo de casualidades, circunstancias y de detalles tontos. El veterano Ramón Barea tiene el reto de interpretar al negociador, Manu Aranguren, claro trasunto de Jesús Eguiguren. A mí me ha interesado mucho la sensación de soledad que tenía que tener Jesús Eguiguren. Esa parte de miedo, por otro lado de pasión por lo que él quiere hacer, por buscar un punto de encuentro y tal. Yo he tratado de humanizarlo, es decir, que aunque tiene elementos que son divertidos, hay una cierta pequeña torpeza, digamos, en el personaje, pero trata de buscar la parte más humana y hacer creíbles y yo creer en lo que él busca. Y Carlos Areces y José Ambengo Echea interpretan a personajes inspirados en Tierri y Josu Ternera. Todos son conscientes del reto que supone hacer humor con un tema tan delicado. Humore ha oso fina da la película onta, ¿no? O es una comedia loca, no es una comedia ofensiva, de hecho es una comedia cruda, es una comedia sin chistes, es una comedia amarga en lo que resulta cómico es lo chapucero del proceso en sí. Al embarcarse en este rodaje, Coveaga vuelve a retrasar que no descartar otro proyecto, Fede Etarras, la historia del comando al que le toca presidir la comunidad de vecinos de su piso franco. Otra vez el tema del conflicto vasco. Imagino que puede resultar un poco cansino, ¿no? Que ya ocho pedidos vascos tocaban de manera colateral el tema, voy a hacer una película sobre esto, tengo más proyectos sobre esto, pero creo que es efecto también de la situación, ¿no? No, 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 por favor, que soy yo, viva España y viva la Constitución. Creo que justamente ahora es un momento, y que creo que coincide mucho con varias películas que se están haciendo del tema, pues igual que cuando murió Franco y se empezaron a hacer películas de la Guerra Civil, ¿no? Y eso creo que es algo que se nos pasará, pero que tenemos que hacerlo con una especie de terapia absoluta. Borja Coveaga vive un momento dulce, se siente igual de cómodo escribiendo, sea para él mismo o para otros, o dirigiendo guiones propios o ajenos, y no le falta trabajo. No me puedo quejar, pero una situación en que, como se puede ver, las producciones son más pequeñas, todo está más atenazado, los tiempos se estrechan, los sueldos también se contraen. Me siento privilegiado porque no para el proyecto. Y es verdad que puedo combinar cosas más personales con cosas que pagan el alquiler y que aún así son divertidas. Por de pronto, Coveaga tiene ya un encargo esperándole, escribir otra vez en colaboración con Diego San José la secuela de Ocho Apelidos Vascos, un reto que afrontan con calma. Creo que tenemos historias o chistes suficientes, aparte del de El Sur y Vitoria, como para repetir y para hacer. Así que creo que no afrontamos con ningún miedo o con ninguna ansia las comparaciones, de que será peor que la primera y todo eso. Creo que ahora estamos hablando de que si la película va mal, hará la mitad, y la mitad sigue siendo una barbaridad. Deja de hacer la pelota con tanto abrazo y tanta hostia. ¿Para qué hagas un abrazo que no estás en Sevilla? Úxame, para el cover chándal. A ver chándal.